Buenas a todos chicos, estamos en el descanso del 20 minutos del nivel 19, a mitad justo del nivel. Nos acompaña Raúl Martínez, otro de los jugadores que ha protagonizado una de las remadas de la jornada. Raúl comenzaba con un stack de 78.000 puntos y ahora, ¿cuántos puntos tenemos Raúl? Unos 600. 600.000 puntos, bueno, casi has multiplicado por 6 tu stack inicial. Cuéntanos, ¿cómo ha ido la jornada? ¿Algún voto importante, alguna mano que nos quieras compartir? Bueno, pues empecé con 80, que eran como 10 ciegas de... Bueno, jugábamos 5 minutos del nivel de 3.000-6.000, que no se dio tiempo a acabar ayer. Y hoy empezamos 4.000-8.000, pues para qué pasa con 80.000 y 10 ciegas. Y pues justo he tenido la suerte de re-robar y subir un poco a 120, así, ahí me he ido manejando más o menos. He subido hasta 200 sin showdown, luego he vuelto a bajar a 100 o así. Ahora se juega con J5 suites en ciega pequeña, me ha pagado la ciega grande con las tres. Me he doblado y luego pues he subido de 200 a 300 también sin showdown. Y luego ya en el nivel ahora de... no he llegado a subir hasta 400, luego he bajado otra vez, todo sin showdown. Y luego pues ligué un full con cincos en J7-6-5, 7 o algo así. Y tres hostias y me pagaron, sin más. Muy bien, o sea, montaña rusa el día de hoy. Sí, pero bueno, cuando tienes pocas ciegas es que tampoco, si con pocas ciegas pues estás todo el día adentro, ¿sabes? Y tampoco he tenido la suerte que no me han pagado cuando las he metido para adentro, ¿sabes? Sin más. Bueno, y tu mesa ahora, ¿cómo la ves? ¿La ves bien para seguir sumando puntos a lo largo de lo que queda de jornada? Mi mesa ahora es bastante buena, sí. Lo que pasa es que tengo a un par de ellos muy montados, entonces pues bueno, pues o sales montado o sales gusto, ¿sabes? Tampoco hay mucho término medio, entonces pues nada, de las mejores mesas que he pillado desde que empezaba, o sea, el día uno, bueno, estuvo bien, pero ya a partir del día dos he reunido bastante mal con las mesas. Ayer toda la burbuja, una mesa con todos regulares, en un torneo que está bastante bien de normal, ¿sabes? Pues tener todos regulares, que no haya ni un semifís, pues es bastante putada, pero bueno, ahora la mesa está bien y a ver si tengo suerte y subo un poco más. Pues bueno, pues además ahora ya toca, ¿no? Porque has ido renqueando todos los días aguantando, aguantando y ahora ya toca explotar, Raúl. Sí, me quedé todos los días, el primer día me llega a quedar con 10.000, acabé pasando con 60.000, el segundo día bajé a 25.000, acabé pasando también con, ni me acuerdo, pero como que todos los días me he quedado pelado y lo he remontado desde abajo, o sea que nada. Pues bueno, quedaros con Raúl, que es uno de los que va a hacer Deep Run en este torneo y todavía le queda mucho por decir, nada, agradecerte tu tiempo y nada, nosotros seguimos en PokerRed con el seguimiento, no os perdáis nada de la información que queda por el día, que quedan muchas ratizadas todavía. Un saludo, chicos. ¡Adiós!